hola hola qué tal amigos aquí nuevamente con un videito más para el canal hoy vamos a hacer este viajecito para la ciudad de sorriso vamos cargados con maquinaria pesada llevamos una motoniveladora con el precioso skin de cal que hace mención a la carga pesada pues hoy nos vamos a llevar este precioso Volvo PNL y estamos ya preparados déjenme decirles ya avance un poco porque definitivamente la calle perdón la este viajecito está muy largo y pues avance un poco y me vine aquí a la gas minera a descansar a mirar aquí ya estamos listos ya estamos listos nosotros para zarpar para hacer este este viajecito pues ya tenemos todo revisado llantas combustible y todas las cosas para seguir avanzando así es mi gato pues qué les parece si me van acompañando en este ejercito que tenemos por encima de la ciudad de sorriso bueno nos falta un buen trayecto que avanzar y pues espero me acompañe vamos a darle vamos a darle vamos a procurar hacer este viajecito vamos no ay y no Court no 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 Excelente, me gusta como suena el freno de motor ahí potente para detener esa gran carga que llevamos ahí porque es un peso descomunal el que traemos hoy y pues sí, estamos a traer bien, bien, bien ajustadito todos los instrumentos del camión para que no tengamos ninguna falla, falla, falla y pues sí, amigazos, ¿qué les parece si vamos enviando saluditos a los colegas, amigos, a los colegas tanto del grupo community como del canal de YouTube, vamos a enviar sus saluditos porque eso es algo que no debe de faltar siempre tienen que estar los saludos de mis colegas ahí porque por ellos, hoy por hoy, estamos donde estamos, amigos a ellos les debemos el gran apoyo que nos brindan y pues sí, amigazos, aquí estamos nosotros quiero empezar saludando a mi amigazo, Club de G Simulación, amigazo pues ya sabes, colega, aquí estamos siempre apoyándote, enviándote tus saluditos, amigos también quiero enviar un saludito a mi amigazo Angel Play, amigazo, aquí estamos, siempre gracias por tu apoyo, amigos, pues aquí venimos, aquí andamos y gracias, gracias también al igual por tu apoyo, también un saludito a mi amigazo AN Simulación, saludos, amigazo también un saludito a mi amigazo, saludito a mi amigazo, también un saludito para JM Truth, saludito a mi amigo pues ya sabes, aquí estamos, community, siempre, siempre, dándoles el apoyo y aquí, dejándoles sus gran likes para sus canales amigazos, y pues dándoles la gracia por su apoyo También un saludito a mi amigazo Mike96 Saludos amigazo, pues déjenme decirles El colega ahí está subiendo muy buen contenido a su canal Bueno, de hecho todos mis compañeros y amigos Tienen sus canales en YouTube Y están subiendo muy buen contenido a su canal amigazo Vayan, suscríbanse y vean los videos que están subiendo a sus canales Muy buen contenido amigazo Pues nosotros aquí continuamos Vamos a tratar de seguir avanzando con este viajecito Que de hecho pues está muy muy retirado Si a ver amigazo, vamos, vamos a darle Pues así es amigos, pues hemos venido ahí muy bien Sin ningún contratiempo Y pues esperemos que así podamos hacer entrega a este viajecito Sin ningún contratiempo Ahí vamos, vamos, vamos Despacio, poco a poco Porque esto es maquinaria pesada la que estamos transportando Muy delicada también Y pues tenemos que llevarla Es como les diré En buen estado a su destino Pues chévere, la verdad pues Somos una empresa responsable Una empresa reconocida Y pues hemos hecho... Hemos hecho... ¡Gracias! ¡Gracias!